Alejandro Sánchez, allá está el hijo, sentado ahí, ahí lo ven, saludando. Alejandro Sánchez y yo de Tazamba, y dice más o menos así. Primero. Segunda Córdoba llama la gente de este lugar, porque tenemos muy cerca las aguas profundas del río Luján, porque tenemos muy cerca las aguas profundas del río Luján. A los pueblitos vecinos yo les quisiera cantar, para Garita Ingeniero, también a Paseco y para Escobar, para Garita Ingeniero, también a Paseco y para Escobar. Yo vivo en un pueblo chico, nadie lo quiere nombrar, por eso le pego el día de Navidad, vamos a cantarlo todo. Por eso le pego el día de Navidad, vamos a cantar. Si ven a usted la escuelita, que tenemos en el lugar, ver a los niños contentos, jugando en el patio, blanco el delantal. Ver a los niños contentos, jugando en el patio, blanco el delantal. Yo vivo en un pueblo chico, nadie lo quiere nombrar, por eso le pego el día de Navidad. Por eso le pego el día de Navidad, vamos a cantar. Por eso le pego el día de Navidad, vamos a cantar. Muchísimas gracias, hasta siempre.